Yo soy el Chambelanes. ¡Ah, claro! ¡Eso! Un paladito hecho con sabor a cumbia. ¡Alma mía! Si se lo saben, no pueden cantar conmigo. ¡Vamos! Pasen a bailar, se vale, aquí hay lugar. ¡Vamos! El día que me olvides, alma mía, no sé si existirás en mi penal. Al verme sola, triste y olvidada, mi vida la haría arrancar. Mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con designación. Hay golpes que el destino da sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que nos calme ese dolor. No hay nadie que nos calme ese dolor. fuiste tú todo mi ser, mi amor en todo te entregué. El amor que te profeso es el más puro que diría. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo como la existencia de mi ser. y ese es el sabor de la cumbia mexicana y friteada por la centroamericana. ¡Epa! Sabor, sabor, sabor. Saludos para todos ustedes, Dios me los bendiga. Marta Rodríguez, Alina Romer, gracias. Gracias. Saludos, saludos. Gracias. Digo Alberto, te quiero mucho. Saludos. El día que me olvides fue alma mía No sé si existirás en mi pena Al ver mi beso la triste y olvidada Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay dolmes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que nos calme ese dolor No hay nadie que nos calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué El amor que te profeso es el más puro mi bien Si los lazos que nos unen se llegaran a derrumpir que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Ay Alma mía Y dice Así Alma mía Alma mía Yo te quiero noche y día Alma mía Alma mía Yo te quiero noche y día So La cosa Así Gracias